Allá va eso Y tu pañuelo blanco Ramito de flores Y tu pañuelo blanco Que me da pena mostrarte Tu pañuelito blanco Porque con él te secaste Te acuerdas, maya mora linda Cuando estabas llorando Y como ya no me quieres Ya no te quiero Ahí van tus cartas Y tu pañuelo Y como ya no me quieres Ya no te quiero Ahí van tus cartas Y tu pañuelo Así que manga ¡Quema! Que perfumadas y vivas Tú me mandaste las flores No te extrañes Si llegan marchitas Y así están mis amores Y como ya no me quieres Ya no te quiero Ya no te quiero Ahí van tus cartas Y tu pañuelo Y como ya no me quieres Morena linda Ya no te quiero Por eso aquí te mando tus cartas Como gorila y pañuelo Y como ya no me quieres Y como ya no me quieres Ya no te quiero Arrumpo tanto que sufrí Con esa negra consuelo Y como ya no me quieres Ya no te quiero Por eso ya no te quiero Por eso ya no te quiero ¡Quema! ¡Uyé!